Al menos dos personas heridas es el saldo de una balacera entre grupos transportistas con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en los valles centrales de Oaxaca. Los hechos sucedieron en los límites de los municipios de Santa Lucía del Camino y Santa Cruz a Milpas, donde se informó de una fuerte balacera. De acuerdo con las primeras versiones, se informó que los agentes iban detrás de un vehículo blanco dentro del cual se inició la agresión a los uniformados. Quienes repelieron la agresión, cuatro personas fueron detenidas. Según fuentes presidenciales, en los próximos días el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador visitará de nuevo Oaxaca para inaugurar junto con el gobernador Alejandro Muradino Josa al menos 25 caminos ya concluidos en pueblos indígenas hechos a base de tequio. En su última gira a Veracruz, López Obrador se comprometió a que en este sexenio se puedan pavimentar la mayor parte de los caminos del Estado. El Estado de Oaxaca contabiliza 30 casos de influenza hasta la Semana Epidemiológica número 52 confirmó los servicios de salud. De acuerdo con la dependencia, de los 30 casos, 17 son por casos de influenza AH3, 11 por AH1N1, un caso de influenza estacional A y un caso por influenza B. Por casos de influenza hasta el momento se tienen tres defunciones, uno en Salina Cruz, una en Ejutla de Crespo y una en Santa Lucía del Camino. ¡Gracias!